Eso es tan bacano Buenos días a toda mi gente, buen día, bendiciones Anoche Rompimos durísimo, durísimo En el lift, muy contento Tú sabes, o sea El party está relleno, gracias a Dios El party, toda la gente activos Lanzamos el EP Lanzamos el EP y súper contento porque Todo el mundo, la recepción del EP ha estado a otro nivel Les comparto mi vida, también les está tan bacano Está bacano el Fontainebleau Esto está bacano Nada, súper contento Fuimos, cantamos La pasamos chévere con el público Y de ahí me tocó venirme de una para el hotel Porque me tocó madrugar Me tocó madrugar a las 7 de la mañana hora de acá O sea, a las 6 de la mañana hora de Colombia Hacer varias entrevistas Pero por Zoom O sea, por, tú sabes Digitales Para toda Latinoamérica Lanzé temprano, hice todas las entrevistas Estuve toda la mañana en eso Tú sabes, anunciando que salió el nuevo álbum Y de ahí ya me acabé de desocupar Ni siquiera he desayunado Y bueno, ahorita sí voy a trotar Hacer ejercicio Voy a trotar en la playa Miren, estas son las avionetas que Las avionetas que salieron ayer con mi nombre Hoy toca el lift Hoy toca French Montana Hoy toca French Montana Vamos a copa, mira Lift French Montana tonight Brutal porque esas mismas Esas mismas Esas mismas avionetas pasaron ayer Pero con Con Apenas me dieron la visa Y ahí fue que La gente del booking mío La gente del booking de King Record Acá en Estados Unidos Se activó Y sacaron lift Pero igual yo estaba asustado Porque Tú sabes O sea, gracias a una trayectoria brutal de todo Pero O sea, son cinco años Sin venir acá Son Son apenas una semana para promocionar Y la gente como siempre Nunca O sea Nunca me defraudaron La gente Me entiende Con una sola semana de promoción Cinco años sin venir De una A venir al lift Y Y recibir ese apoyo así O sea, que vaya tanta gente a verme A pagar una boleta tan costosa Gracias Gracias a toda mi gente La verdad Quiero hacer un party en Miami Para Para todos 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 los Todos los latinos Me entiendan Ayer era un party como más gringuito Y estuvo brutal Pero quiero también hacer un party Para todos mis latinos Me entienden Así que estoy muy contento Muy agradecido Como les dije No puedo estar temprano No puedo estar temprano activos Con ustedes en las redes Y eso Porque estuve toda la mañana Haciendo entrevistas Por Zoom Y para Latinoamérica Me tienen una agenda El EP Que más les gustó Que más les gustó Vayan y comenten Cuál fue el tema Que más les gustó Y bueno Más tardes Voy a estar haciéndoles Más en vivo Voy a estar haciéndoles live Voy a estar haciéndoles en vivo A ustedes Para que estén Tú sabes Conectados Con todo lo que está pasando Como les dije Ayer fue un día pesado Porque salí del show Como a las Como a las 4 de la mañana Y a las 7 Ya estaba activo Haciendo todas las entrevistas Así que bueno Tú sabes Toca trabajar Toca trabajar duro Estoy solamente puesto Para el negocio Para el trabajo Gracias a todas las personas Que apoyan mi música Gracias a todos Todas las personas Que hablan bien De mí Que me escuchan Gracias A los que hablan mal También Gracias A los que hablan mal También Dios los bendiga Voy a seguir trabajando Para que les guste La vuelta a todo el mundo ¿Me entienden? Y aquí estoy Tú sabes Vamos a darle Muchas bendiciones Dios los bendiga siempre Y mucho 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 cariño Para toda mi gente Que me apoya Ahorita Ahorita más tardecito Ves que te trotan Desde temprano En entrevistas Ya por fin Me soltaron Ahora sí Activos Para ir a entrenar Y para ir a Desayunar Así sea Pancito Gracias 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 Dios los bendiga Mi gente La re buena Estamos aquí En Miami Estamos aquí En Miami Ya saben Mi gente En Miami Pronto Les voy a anunciar Un party Ya para los latinos El party Ayer Estuvo gringuito Estuvo una Chimba Muchas bendiciones Y bueno La buena Vayan Vayan Yo quiero ver A todos mis fanáticos Todos los que están aquí Los quiero ver Activos En mi último post Vayan Que voy a estarle respondiendo Un abrazo Bendiciones Chao